Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente, y en este caso vengo a hablar sobre un tema que ya me empieza a cansar un poquito. Y es la tantísima gente que hay sacando provecho, está sacando beneficio de criticar y llorar por un juego que muchos de ellos encima ni han probado. Eso sí, para llenarse las sacas viene bien, y es que el temita da para largo, así que vamos con ello, ¡go! Bueno gente, antes de nada, los que sois asiduos del canal, ¿vale? Ya sabréis que este tipo de vídeos no lo suelo hacer prácticamente nunca, o sea, a lo mejor cada 100 o 150 vídeos se me pira un poco y me da por entrar al juego y opinar sobre estos temas, pero no es lo normal. Pero vale ya, vale ya, cada 2-3 días más o menos me doy una vueltecita por internet para ver si va saliendo alguna novedad sobre este juego. Ya sabéis que estoy jugando todos los días en directo, pero aún así no doy abasto, ¿vale? Para conocer todo lo que tiene este juego y como ya sabéis me gusta ir trayendo al canal pues guías, tips, consejos y todo esto. Pues digamos que en mi vuelta rutinaria hoy se me han hinchado las pelotillas un poco hablando en plata, porque si nos damos una vuelta por lo último que se está publicando en YouTube, ¿vale? Son todo críticas al juego. Pero es que podemos encontrar canales que no tienen ni un solo gameplay del juego. Y es que podemos encontrar canales que están haciendo su agosto con este juego. O sea, canales que apenas tenían visitas que a base de criticar el juego de CD Projekt se están hinchando a recibir visualizaciones. Simplemente por ir un poco a favor de la corriente y ponerse del lado de la masa. Antes de nada, gente, decir, ¿vale? Por si llega alguien que no ha visto mis vídeos anteriores, ya hice un vídeo donde estuve comentando lo malo del juego, lo bueno del juego, que es una putada lo de los bugs, que lo siento muchísimo por la gente que lo ha comprado para PlayStation 4, que yo estuve a punto de pillarlo incluso en edición coleccionista, pero finalmente no lo compré y, bueno, me cayó el regalo de mi novia y lo estoy disfrutando en PC, las cosas como son, ¿vale? Que no tiene perdón el tema de los bugs, pues desde luego que no lo tiene. Que aún así estoy disfrutando el juego y me parece un juegazo en cuanto a su ambientación, su historia, misiones secundarias y personajes. Por supuesto que sí, gente, mantengo lo que dije en el vídeo anterior y desde luego me está encantando y lo volvería a comprar. Pero volviendo al tema que nos atañe en el día de hoy, estaba haciendo mi vuelta rutinaria por internet, que me lió muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué es de lo que se está hablando de Cyberpunk en las últimas 24 horas, ¿vale? Esto a lo que YouTube se refiere. Filtramos vídeos y digo, bueno, vamos a ver si algún guiri, pues eso, nos comparte algún consejo, algún tip, algún truquillo interesante. Primeros vídeos que vi por aquí encontrando que si Cyberpunk es un gran fiasco y un robo en PlayStation 4 y en Xbox One, que no hay disculpas, que Sony no va a devolver el dinero, que vaya poca vergüenza que tiene CD Projekt, que el juego es un chiste. Acabo de mencionar un vídeo que decía que no van a devolver el dinero y justo debajo otro vídeo diciendo que devolverán el dinero a la gente que quiera que haya comprado el juego. Por cierto, si me preguntáis a mí, ¿vale? Hasta donde yo sé, he leído un comunicado donde Cyberpunk decía que iban a devolver el dinero tanto en formato digital como en físico. Ahora bien, tú igual vas a la tienda a devolver tu juego y dices, mira, que me he traído también a mi primo y a mi sobrina que también van a devolver sus juegos y lo mismo os lleváis una pedrada en la cabeza. Puede suceder. Pero sí que es cierto que la intención de devolver el dinero a aquellos que quieren, ahí está. Pero vamos, es que me explota la cabeza esto de que haya tantísima gente tan oportunista mirando ahí como trepas de sacar beneficio criticando al juego. Vamos, es que para ponernos un poco en situación, yo llevo muchísimos años, porque muchísimos años, yo llevo toda la vida jugando videojuegos, ¿vale? Estoy hablando ya de varias décadas y de siempre recuerdo que los juegos han salido con más o con menos fallos. Incluso si nos remontamos ahí a la prehistoria a juegos de Spectrum o de la NES, ya había juegos con errores que pues en ocasiones los utilizábamos en nuestro beneficio para pasarnos los juegos de forma más sencilla. ¿Qué pasa? Que en esa época no había actualizaciones, por lo tanto esto pues te lo comías, no se podía solventar. Pero en los últimos años, que sí que es cierto que ya existe esto de las actualizaciones, han seguido saliendo títulos que también están expuestos al público y que en muchas ocasiones han tenido bastantes bugs. Algunos más, otros menos, otros muy poquitos, otros muchísimos. Por lo tanto esto no es un problema que venga de ahora, esto ha existido siempre, ¿vale? Esto tú antes ibas a comprar una barra de pan y si te daban una mierda de barra de pan, pues cogías y te quejabas al panadero. Pero imagínate, imaginaos por un segundo gente que en lugar de hacer eso, puedes hacer un vídeo quejándote de la mierda de barra de pan que has comprado por 30 céntimos y sacas dinero con ese vídeo. O sea, ¡qué locura! Efectivamente, el fallo no está en los bugs de los juegos, sino el fallo está en los tiempos que corren. Tú ahora mismo, por desgracia o por suerte, ¿vale? Haces un vídeo negativo mostrando hate, criticando y la verdad que recibes muchas más visualizaciones en muchas ocasiones, no siempre, que vídeos positivos, más constructivos, más educativos pues que a lo mejor son guías del juego, que te enseñan a lo mejor qué especificaciones necesitas de ordenador para cada juego o cómo configurar los gráficos de la mejor forma posible, a lo mejor para sacar el mayor rendimiento al título. Y está feo, ¿no? La verdad es que está feo. Porque siendo realista, ¿vale? Si a mí me hubiese tocado, me estaría cagando en todo, seguramente me estaría cagando en mi casa pero no estaría haciendo un vídeo cagándome delante de todo el mundo diciendo hay gente pobrecito de mí que me ha tocado una barra de pan pocha, mirad lo que me ha pasado, dadme visitas, please. Pero claro, tú cuando haces un día y ves que esto funciona, pues al día siguiente hay peña que coge y hace otro vídeo diciendo pues ayer me quejé de los bugs, hoy me voy a quejar de que no devuelven el dinero y mañana me voy a quejar del que el sonido de los semáforos está demasiado elevado y pasado me voy a quejar de que el estilo de ropa que llevan los personajes creo que no está demasiado bien ambientado para la época en la que ocurren los acontecimientos. Y esto es así, gente, y esto es así porque por desgracia, pues muchas veces las quejas, los lloros, el hate pues mueven más cantidad de gente, ya no que las alabanzas, ¿vale? Ya no más que hablar bien de un juego, sino por supuesto mueven más gente que ser neutral. Es una pena esto, la verdad que no sé a cuento de qué viene este vídeo creo que sobre todo es que necesitaba desahogarme y compartir esto con vosotros espero no ser la única persona en el mundo que piensa así y volviendo a lo que he dicho al principio, ¿vale? Que con esto no quiero decir que nos tengamos que comer los bugs y todo lo demás que por supuesto esto no tiene perdón, que por supuesto es una putada para el que haya comprado el juego pero por favor, tío, tú que te estás llenando las sacas criticando al juego no tengas tanto morro, por favor, ¿vale? No le eches tanta cara de decir que el juego es una mierda cuando realmente no lo estás jugando y no solo eso sino que encima pues te está beneficiando bastante Bueno, dicho esto, gente, creo que ya he sacado bastante de lo que tenía adentro y si alguien por lo que sea, por una remota casualidad, ha llegado a este vídeo deciros que esto no es la temática habitual así que si os gusta este tipo de salseo, no os suscribáis al canal porque voy a tratar de hacer esto lo menos posible muy de cuando en cuando y cuando ya no pueda más A todos los demás, pues muchas gracias por estar ahí por haberme escuchado lo que tenía que deciros y no estaría de más que me dejéis en comentarios qué opináis vosotros sobre todo este asunto si de verdad es para hacer tanta sangre si después de varios días ya con las quejas vale ya que ya empieza a oler y sobre todo, pues qué opináis de este tipo de canales que todos los días te sacan dos o tres vídeos de vamos a quejarnos de no sé qué oh, Dios mío, mi dinero CD Projekt me ha robado a la novia todo eso os invito a que lo compartáis con nosotros aquí abajo y dicho todo esto gente que no me quiero enrollar ya nada más que la idea era hacer un vídeo bastante breve me despido pero tan solo hasta la próxima adiós 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 adiós